En este nuevo video, les enseño como cambiar de región bueno, como crear una cuenta nueva de Free Fire en otras regiones como Indonesia, Brasil entre otras regiones. Pero ustedes dirán por qué. Bueno porque los mejores premios gratis están en otras regiones. Bueno me refiero a crearse una cuenta nueva en otras regiones ya que si pensaron en ir con su cuenta principal o mover su cuenta principal a otras regiones eso si se puede pero para eso tienes que ser influencer de Garena si gente solo el equipo de Garena puede mover cuenta a otras regiones pero no a todos los influencer les mueven de región normalmente es cuando hay torneos de influencer en otras regiones. Lo primero tienen que crear una cuenta nueva de Gmail es fácil van a ajustes a cuentas y le dan a crear nueva cuenta luego van al Free Fire y le dan en la tuerca de ajustes luego en idioma. Y aquí está el primer truco hay muchos idiomas ustedes cambian de idioma a la región que desean crear una cuenta nueva está Indonesia, Brasil, Francia, Rusia y las otras letras raras son otras regiones como Tailandia, Taiwán, Medio Oriente, China. Yo les recomiendo que creen una cuenta en Indonesia ya que en esa región hay muchos premios gratis bueno cambian a la región que ustedes quieran luego tienen que cerrar el juego y también borrar historial y después nuevamente ingresan al Free y ya estará en otro idioma los términos y condiciones. No te olvides de comentar tu ID para estar participando este fin de semana por una recarga de diamantes o pase gratis. Bueno una vez que cambiamos de idioma y cerramos sesión borramos historial de Free Fire ingresamos nuevamente y esperamos que termine de cargar y como pueden ver ya se nota en otro idioma. Ahora le damos click en donde está marcando la flecha y en Gmail y buscamos el correo Gmail y hemos creado nuevo o si ustedes tienen un correo que no hayan creado una cuenta de Free Fire también les puede servir. Tocan el correo de Gmail y después tocan la pantalla y ya están empezando a crear una cuenta en otra región esta vez elegimos Indonesia bueno aquí ustedes pondrán un nombre a su cuenta yo les recomiendo que le den al dado para que el juego les dé un nombre al azar bueno después dentro del juego lo pueden cambiar con una tarjeta y luego le dan click. Donde está marcando la flecha y en aquí viene la parte más importante de este procedimiento presten mucha atención cuando creen una cuenta en cualquier región siempre les aparecerá esta opción de tres cuadros o si crean en otras regiones les aparece dos opciones o a veces hasta cuatro opciones. Yo siempre les recomiendo no quedarse con la primera opción siempre pero siempre denle en la segunda opción o tercera opción porque si se quedan con la primera opción se creará la cuenta en su misma región de la TAM. Así ya saben siempre al crear una cuenta en otras regiones les aparece estas lista de opciones siempre en la segunda o tercera nunca en la primera luego en dan click en la fecha y en ok y listo les llevará a una partida super rápida de Free Fire por allí hacen la morición y salen al lobby. Bueno ahora a disfrutar su cuenta en otras regiones luego ustedes dirán como hago para nuevamente ir a mi cuenta principal de la TAM que no cunda el pánico ahora te explico el procedimiento. Vendría a ser el mismo. Van a la tuerca de ajustes y a idioma y le dan click en español y en donde está marcando la flecha y ok luego cierra sesión y borran historial e ingresan nuevamente al Free. Y después ya estarán nuevamente en español y eligen logearse nuevamente en su cuenta principal de Facebook o Gmail y si le dan a otros y luego a Gmail y le dan click en el correo que crearon una cuenta en otras regiones les llevará directo a esa región luego ya cierra sesión y nuevamente a su cuenta principal. Ya no hay necesidad de cambiar de idioma bueno cracks este vídeo me costó un poco hacerlo me estarías apoyando bastante suscribiéndote al canal y comparte este vídeo.